Hoy en el departamento de Luila estamos en la gobernación de Luila proyectando lo que ha sido la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Un acontecimiento muy importante en todo el país que se ha hecho en todos los departamentos y que esperamos que este informe que le tenemos a los colombianos y las colombianas pueda servir para poder cerrar ese ciclo de violencia y atrevernos a construir un futuro mejor. Un futuro en paz como es el título de nuestro informe final que se ha denominado Hay futuro si hay verdad. Y es un informe que va a arrojar unas recomendaciones de lo que el país como sociedad, no solo los gobiernos sino el país completo, los diferentes sectores sociales, los gobiernos nacionales, departamentales, municipales y la sociedad de lo que no debemos hacer para volver a utilizar la violencia como medio político. Es decir, jamás puede volver a ser la violencia un medio político de disputa. Y nos da unas recomendaciones para poder avanzar en esa consolidación de la paz. Estamos en una etapa supremamente bella, importante de cambio, de tránsito y este informe va a contribuir a eso para que las generaciones presentes y futuras vean lo que pasó en el país y trabajen para que eso jamás vuelva a pasar. Creo que eso es lo más importante y bueno, como región departamental, como departamento del Huila, donde también sufrimos esta guerra, donde también tenemos las víctimas, pues lo que nos queda es sumarnos a darle bienvenida a este informe y poder aterrizar en el territorio esas recomendaciones que nos permitan ayudar a cimentar esa paz aquí en el departamento y en la región surcolombiana. Hoy se entrega un documento fundamental para que no haya repetición, para que puedan sanarse las heridas, porque definitivamente con verdad es que puede haber una situación mejor para todos. Por eso la Academia Huilense de Historia acompaña este proceso y espera seguir haciéndole seguimiento, tal como se ha planteado en el informe que hoy ha dado el Padre Francisco de Ruh y toda la Comisión de la Verdad. Y esas conclusiones han sido fundamentales para que en conjunto del informe que hoy sale, podamos elaborar propuestas con la Academia, las universidades, con todos los sectores de la comunidad, buscando vincular en los 37 municipios de Huila a través de la Academia Huilense de Historia.